El poema titula Mis derechos Autónoma es Tandea Todos los niños del mundo tenemos derechos a jugar a reír y cantar respetar nuestra identidad sentirle el amor y protección en nuestro hogar son los pequeños y nos equivocamos enseñan a volver e intentar que de tus manos aprenderé con ejemplo y verdad Todos los niños del mundo queremos plazar y vivir en un mundo sin violencia Quédanos un mundo feliz Gracias ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.